... Junto al gran canal que une dos océanos, se extiende otro mar. Pero este es un mar de bosques. Un universo arbóreo, único y puro. Es el Parque Nacional Chagres. Es un lugar muy interesante en la parte ecológica. Tiene más del 85% de cobertura de bosque primario y tiene un nivel de conservación muy alto. Ahí tenemos especies que solo son únicas de esa área, que solo existen en ese lugar del Parque Nacional Chagres. Y que si desaparecen para siempre, desaparecen de la faz del planeta. No es en vano que el Parque Nacional Chagres lleve el nombre de este rico, bello y salvaje río. Es que aquí, en el río Chagres, florecen diversos ecosistemas. Hay tres tipos bien diferenciados de ecosistemas en el parque. Uno es el bosque nuboso, que se encuentra en los puntos más altos. También tenemos el lado contrario, que son los parches de bosque caducifolio, principalmente en la orilla del lago Alajuela, que son bosques más secos. Y finalmente tenemos el bosque tropical, más húmedo, que diríamos es este bosque exuberante, siempre verde, y que caracteriza a la mayor parte de nuestro país. Bosques intactos producen agua en cantidades inimaginables, que permiten la multiplicación de muchas especies vegetales. Apenas estamos conociendo lo que hay, y hay reportadas aproximadamente unas 145 especies endémicas solo en ese sector. En el área del Alto Chagres existe una verdadera arca de Noé y un paraíso para la observación de aves. Es una zona que prácticamente no ha tenido alteramiento nunca por los hombres. Hay una riqueza de vida silvestre increíble allí. He visto los machú de monte, he visto los puercos de monte, he visto los aguares, he visto los saínos, conejos, hay venao, y hay una cantidad de aves. A 900 metros de altura, estoy caminando en lo que fue hace decenas de millones de años, un fondo oceánico. Eran tiempos en que el Caribe y el Pacífico eran solo uno. Pero fue tan solo hace 3 millones de años que se elevó la corteza terrestre y se formó el Istmo Panameño. Hoy, este, el Parque Nacional Chagres, se convierte en pieza fundamental de un puente biológico que sigue uniendo, desde aquellos años, Norteamérica con Sudamérica, ocasionando el paso de las especies entre ambos continentes. Hay un atractivo bastante grande en el parque, que son las comunidades indígenas, sobre todo de la etnia Emberá, que están dentro del parque y reciben una gran cantidad de turistas anualmente. Estamos hablando de que en esas comunidades indígenas se están recibiendo anualmente alrededor de 25 mil personas. Eso está representando un recurso importante para la sobrevivencia de esas comunidades, pero también puede constituir un recurso importante para el mantenimiento del parque, para la gestión, la autogestión misma del área protegida, pero debe ser muy bien manejado. Ya hemos venido también trabajando con ANAM en crear un esquema de lo que se llama comanejo, que es un manejo compartido del área protegida. Comanejo ya sea con fundaciones, empresas privadas, ONG o comunidades organizadas, porque también puede ser con cooperativas o con pequeñas empresas de la comunidad, que sería incluso hasta lo ideal. Para eso hay que capacitarlos mucho. Y eso va a permitir promover el ecoturismo o el turismo sostenible en estas áreas, que los guías de ecoturismo sean la misma comunidad, los guardaparques sean de la misma comunidad. O sea, que toda la serie de servicios que van colaterales a esta actividad la pueda desarrollar la misma gente que vive en esas áreas. ¡Suscríbete al canal!